Pero por ustedes, recién por lo que dijo Diego, de todos modos, yo no sé de dónde saca el fiscal que Aníbal Lotoki se puede fugar, porque Lotoki compareció a la justicia todas las veces que fue citado. Tiene retenido su pasaporte en la causa donde se investiga la muerte de Zárate, y el juez lo acaba de procesar hace los primeros días de junio, con un procesamiento que acabamos de recurrir a la Cámara, porque lo procesa por homicidio simple. Y además, el fiscal, con esta cuestión del riesgo de fuga, ya lo planteó en la fiscalía, esto lo pidió antes de que el juez dictara la sentencia. ¿Es la misma situación hoy, doctora, la de su cliente? Lotoki tuvo un proceso posterior, que es el de Zárate, y ha comparecido todas las veces que el juez lo convocó. Ahora le impuso la obligación de comparecer una vez cada 15 días, después que lo procesó. El día de su indagatoria estuvimos 6 horas en el juzgado, mientras estuvo declarando y dando detalles. Así que bueno, que el fiscal pida lo que a él le parezca. Yo considero que mi cliente no tiene ni la intención de fugarse, primero, y segundo, que no va a poder acreditar la fiscalía que se ve en los extremos para que esta peligrosidad se constituya. Doctora, ¿cuántas son las denuncias que hay sobre su cliente, sobre Aníbal Lotoki? Por lo menos, ¿en cuántas está usted al frente de su defensa? Tenemos estas de la condena, ¿no es cierto?, que incluye a Lunas, Hipolitaki, Sosa y Trenchi. Después está la de Zárate, que aún está en investigación, y donde se dictó este procesamiento que les comenté recién. Y recientemente ingresó la denuncia de Fran Mariano. Fran Mariano, que bueno, ya ustedes lo trataron el tema y lo comentaron y demás. Y antes de acceder a Lotoki le notificaron la formación de la causa, recién está iniciando. Pero al cabo del último mes se aceleró todo, ¿no? Y sí, en la medida que siga saliendo gente a decir mentiras, obviamente que se va a acelerar. Doctora Lombardo, ¿usted cree que todas estas denuncias son mentiras con respecto a los procedimientos de Lotoki? Bueno, a ver, chicos, yo no paro de escuchar que el estado de Silvina Luna se debe a la cirugía que le hizo Lotoki. Yo ya expliqué un montón de veces que esto no es lo que dice la sentencia. Al día de hoy, después de que fue trasladada a terapia intensiva antes de ayer, Silvina Luna, no sabemos lo que le pasó, o sea, qué fue lo que motivó, digamos, su derivación a una UTI. ¿Sí? Sí. Con lo cual, el juez que lo condenó, no lo condenó por las enfermedades. Ajá. Seguimos hablando de las enfermedades. Hoy a la mañana, no sé si ustedes vieron en el noticiero del AGE, habló un nefrólogo. Ajá. Habló tremendamente bien sobre, lo escuché de casualidad, sobre la cuestión de las enfermedades renales, habló sobre el metacrilato, dijo que diera un producto autorizado. Después, en el noticiero del 9, volvió a hablar un cirujano plástico, que la verdad me llamó la atención, lo que dijo, que este producto fue utilizado por los más prestigiosos y reconocidos médicos hace unos años, y que si teníamos que juzgar a Lotoki, porque lo usó en ese momento, Lotoki no podía ser culpable. Pero casualmente, varias de las pacientes remiten problemas renales, luego de la cirugía de su defendido, ¿no? Porque la única que acreditó un problema renal en el expediente fue Luna. Sí, Tranchi lo tiene. Igual son procesos que se desarrollan a lo largo de muchos años, algunos casos 10, es decir, todavía puede haber secuelas. Y entre otras, permítame que le diga esto, Silvina Luna corre peligro de vida. O sea, si Silvina Luna tiene un desenlace fatal, su vida, seguramente la situación de su defendido se complique. ¿O estoy equivocado, doctora? Diego, cuando vos decís lo de, bueno, supongamos, el agravamiento de Luna, ¿sí? Sí. Ojalá no le pase nada. Claro que sí. Porque realmente es un padecimiento lo que tiene, esto lo digo desde lo humano, no desde lo jurídico. Sí, sí. O estas otras denunciantes que vos decís que a lo largo de los años por ahí empiezan a presentar problemas renales, ¿sí? Tendrán que denunciar en las causas los agravamientos y demostrar que estos agravamientos son consecuencia nuevamente de la práctica médica. Porque al final parece que todos tenemos una conversación circular y vacía, ¿no es cierto? No, doctora, entendemos lo que usted dice, pero también creemos que usted hace un recorte de todo lo que se estuvo diciendo, porque ha habido otros médicos, nefrólogos especialistas que han hablado en otros medios y casi todos coinciden en que el metacrilato puede causar, o sea, las consecuencias que tiene Silvina Luna en su salud son producto del metacrilato según otros médicos, por ejemplo el doctor Díaz Cornejo, que lo ha dicho en varios medios, en varios programas de radio. Entonces, digo, hay contradicciones también y también sabemos que en los juicios de mala praxis no hay muchas posibilidades, o son bajas las de ganarlo las víctimas. Entonces, digo, digamos toda la verdad, porque si no le hacemos un recorte de lo que dijo un médico un día. No, no, no. Yo te digo la verdad porque yo estuve, presencié todas las audiencias del juicio oral y escuché que ahora eran más de 20 médicos que declararon en el juicio oral. Algunos dijeron lo que vos decís, otros dijeron que no. Sí. ¿Sí? Porque la realidad, chicos, es que la medicina no es una ciencia exacta, ¿sí? Y las opiniones médicas pueden, ahora, ahora... Por eso mismo le digo, lo que usted dijo es lo que dijo un médico. Mi pregunta es esta, mi pregunta es esta y se la hago a los médicos también, ¿no? Que sostienen esto. Si este producto genera tan tremendas enfermedades como genera, ¿cómo es que ANMAT lo aprobó? Perdón, 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 perdón. Estamos hablando de diferentes dosis, ¿eh? Perdón, doctora. No, ninguna dosis. No, no, no. Un segundito, doctora Lombardo. No hablemos de dosis y no confundamos a la audiencia. El expediente de ANMAT no habla de ninguna dosis. Tanto es así, chicos, que el juez cuando dicta la sentencia, la de la condena, él dice, todo esto empezó con que era un producto desautorizado, ¿sí? Como en el juicio se acreditó que el producto estaba autorizado, porque el expediente de ANMAT no lo había visto nadie, ni el fiscal lo había visto. En alguna cirugía, doctora, no en todas. Me dejaste terminar de hablar, me dejaste terminar de hablar este contexto. No, no, pero aclárelo, señora, doctora. Es lo que estoy tratando de explicarte. Bueno. El expediente de ANMAT, que los invito porque yo lo tengo certificado por escribano, si lo quieren ver, leerlo, tiene 400 fojas. El expediente de ANMAT no habla de cantidades. No habla de cantidades. ¿De dónde sacaron esto de la cantidad? Yo no estoy hablando de cantidades, doctora. Estoy hablando que desde el año 2001, en la Argentina, este producto está prohibido para algunas cirugías. Está probado para los rellenos de la cara. No, estás equivocada. No, estás equivocada. No, estás equivocada. Espere un minuto. Estás equivocada. No, no estoy equivocada. No, es que no te voy a permitir que... No, no estoy equivocada. Lo hablé con un cirujano plástico. No estoy equivocada. Bueno, habla con quien quieras, pero no de los expedientes. No estoy equivocada, doctora. No. Resolución 8341 barra 2011. No estoy equivocada. Se quedó atrasado el cirujano. Se quedó atrasado. No estoy equivocada. ¡Gracias!